muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes mi gente porque nos siguen del mundo entero una vez más estamos con ustedes el problema de alopo y lápiz consciente ese problema comenzó desde que yo tengo uso de razón si por el último floreciente duro comenzó como octubre o comienzo de noviembre por ahí arrancó el seteo duro se han dicho no por ahora se han dicho cosas fuertes oye pero eso no fue cuando cuando el evento de que de que subieron a los focas tarimas sin cantar y que se yo que el lápiz tiró le tiró algo por ahí ellos venían ellos venían duros con tus grados y que si tú crees que una persona con una computadora que si con una computadora y que llene tanta gente que se yo que hay el otro que no sabe nada no puede la computadora fue que el agarró tenía el tema preparado para subir arriba porque sabe que el tema de de tú no eres de nada es un tema que la gente lo conoce que la gente le va a cantar entonces en la fiesta o en el concierto de este muchacho adorni se llama adorni de dj adorni dj adorni en el palacio de los deportes el tipo entró con el tema del lápiz adorni llenó hay que felicitar el muchacho y llenó y llenó la verdad más que cualquier artista no cualquiera que se arriesga al palacio el palacio de los deportes entonces qué sucede dentro de todo el problema por mary mel en una entrevista que tuvo defendió al lápiz porque reconoció que el lápiz el papá le dicen el papá no porque fue el primero en la música urbana sino porque fue el primero en monetizar fue el primero en la música urbana de hacer que se pagará por el trabajo de la música urbana y para allá y que se ha sabido mantener esa también todavía le dio la mano le dio la mano a todito le dio la mano a todito y sabe que el lápiz consciente y lo he dicho en otros programas es uno de los pocos artistas que han apoyado realmente los nuevos talentos no tiene problema con grabar surgió un talento nuevo no tiene problema con con apoyarlo y grabar y grabar con ellos y él se ha caracterizado por eso por apoyar los nuevos talentos entonces eso sucedió me dice que él el papá y dice que los padres son padres al que den los hijos más grandes al que den hijo que sean rey aunque dios hijos que sean como te digo lo que más viaja en el mundo lo que más hagan lo que sea más grande que yo puedo un hijo más grande que yo tú me entiendes con más capacidad con más éxito con más de todo y para eso que los padres tienen los hijos todos 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 los los padres quieren que sus hijos crezcan y que tengan una capacidad que lo superen que lo superen entonces este problema de este muchacho de alofoque y el lápiz viene desde que el lápiz alofoque alofoque quería manejar el lápiz y en un problema de una gira de europa parece que le hablaron una cosa antes de salir del país y cuando llegan allá en europa le vinieron con otra entonces de esa gira ellos ellos cortaron pero ninguno de los dos se atrevió a decir qué fue lo que sucedió tú me entiendes pero nunca nunca han dicho que sucedió en la gira no y tú sabes que ellos viven en guerra pero se van a mantener en guerra porque eso lo mantiene a los dos vivos lo mantiene lo mantiene en el tope todo el tiempo tienen un tema entonces eso es lo que le conviene tanto al lápiz como alofoque en su plataforma entonces hay otro problema que es real es que entonces el medio y vende si eso a los foques aquí ya y él le regaló 50 mil pesos a mi nivel para una fundación y ahora lo fue que le está pidiendo a men y men que le devuelve a los 50 mil pesos yo estoy esperando el palo de men y men porque no se va a quedar callada no yo no creo eso no yo estoy esperando el review de ella está calladita aguántate ya está fuera del país aguántate que tú va a ver vamos a ver cuando ella llegue la respuesta de ella tú va a ver mambo cuando ella llegue lo que va a suceder tú va a ver lo que va a suceder ella que ya no se le va a quedar tú me entiendes vamos a ver cuál es su reacción dura 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 porque me animé esa puerta escribir tema y a pegar tita el que quiere que diga esa canción de ellos que no hay problema el que no quiere decir que esa canción no es de ella ella se queda callada y tranquila pero recibiendo su dinero su porcento recibiendo su dinero sin problema ningún tú me entiendes ya está viviendo de eso ahora mismo incluso a la perversa a todas esas que tú me pegás y todas esas muchachas es el que apeldo que hizo dos ciclos que le quedó muy bien el que apeldo de mujer ahí tú en la gran cosa de letra de ahí fue mary mel que la hizo casi todita casi todita o sea ella ella una dura se ha dado dura que si dura entonces en otro en otro ángulo de esto tenemos a yailen que ha tenido problemas en estos días y no le para que está preñado y sigue su teteo rula y en la 42 en todos los sitios en todos los lados cuando me sé que ella tiene de embarazo tiene siete meses y ella está casi casi en eso no tu palabra de que ha tenido problemas para darlo en mucha la muchacha porque hembra una muchacha ya tú sabes jula y anuel con ella para ir para abajo montado en el techo de una jipeta por toda la 42 firmando vídeos porque tiran un vídeo ahí en la con su tema el hecho es que eso le trajo problemas anita cómo se llama cuando una mujer de publicada saltar una contra contracciones contracciones y eso tiene ya y ahora mismo tiene dos días interna es normal en dos meses que ya bueno si son siete meses no sé pero si son siete meses ya es normal que le comiencen que le comienzan las contracciones pero se llaman braxton-hickston contractions eso son como el cuerpo practicando para la cosa pero que también que también lo pone también eso es sólo la pone en un nivel de riesgo como que se embarazó o sea es normal que no se manda mal a mala voz la mala voz la mala voz mala voz acércate para acá en este acto y si no para que dale para acá para que se para que se grabe que se grabe ya el problema de yaimin que explica meso sobre esa cosa ok lo contra lo sube mal a vos no 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 es verdad es una información muy buena y muy profesional es normal que a una mujer le conviencen contracciones especialmente ya los siete meses en el cuerpo practicando para la vida real si puede ser algo peligroso si si es por desarreglo si es exacto si es por desarreglo o se convierte en algo como que le hay más frecuente porque la contracción es normalmente para cuando ya uno da luz puede ser entre un minuto a tres minutos etcétera ya y si es consistente y le está pasando demasiado frecuente entonces eso es peligroso ok porque según tengo entendido yo no sé mucho de eso de embarazo y de que sé yo pero según tengo entendido las contracciones pueden ocurrir de manera natural verdad y también de manera provocada que ahí es que me imagino el estrés también puede causar contracciones a tuve uno que entonces imagino que esa que son provocada y que son por desarreglo son las que pueden provocar que sea un embarazo de alto riesgo ya imagino yo no sabía que tenía siete meses yo pensaba que eran como cinco yo pensaba que tenía como cuatro porque tú sabes que ella al ser flaquita y cosas no se le veía tanto la barriga claro ella tenía que estar presumiendo su barriga entonces a quien le creo esperemos esperemos que ella se recupere de esto y que ya tome conciencia de que ya si son siete meses y ella está casi al dar tiro entonces que ya que baje la guardia un poco que se tranquilice hasta que hasta que todo pase verdad gracias anita por la información una información profesional y capacitada claro claro esa es dura en eso claro me estudió aquí entonces ese problema que está de jardín pasamos a otro problema diferente y agresivo cuando a mí me hablan de agresividad ya yo ya yo tengo como alguien en mente no hablo tanto de agresividad y problemas diferentes este problema es el sujeto agresivo agresivo dicen que eso es nuevo eso es nuevo no lo que pasa que el sujeto un tipo respetado respetado por quien el sujeto se va a los puños con cualquiera lo dice así yo le rompo su cara el más bonito claro que sí y es que lo demás tiene la mano barra o que el valor programa así yo espero que no venga aquí de cada mano estás una vaina aunque el valor programa así de que de la nada apareció fulano apareció sujeto a ofrecer galletón y vaina como eso voy a decir algo sujeto con el que tiene que perder la pelea pero a su gente hay que provocarlo porque yo estaba junto con él tú me entiendes es un tipo que se sienta tranquilo además sujeto todo va haciendo punto a un sitio y sujeto no bebe no pero seguramente cuando tiene cuando tiene alguna presentación porque tú lo ha visto imagino en no se fuma su boca y bebe agua si debe exponer happy 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 ya para problemas entonces sólo que cuida no es que no no es que no quiera bebe o que no beba es el que cuida su imagen está cuidando una problemática entonces él se topó con el doctor natra y le iba a dar par de pina según pero para mí tampoco lo creen no tú crees eso es porque se funde alofoque él es muy confianza de alofoque demasiado y tiene un privilegio en él entra a todos los sitios o sea tú era al sitio que quiere le entra aquí estoy yo no lo que pasa que no no lo que pasa que él se va por la vía amable no hace coro con los tigres vengo y de ayer no se refugio lógica lógica no lógica 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 si él es que ha dado tona tanto tanto para en la calle el ubica y le de la calle claro él no vaya a lo tona atrás es un tipo sencillo que anda donde quieren la fritura en toda la vaina tú lo ves por ahí no vayan de los bosques a dar un fundazo es un libreto de ellos para darle el flow y todo eso es todo su número todo su número todo su comercial es el libreto pero también también cuando viene a ver el doctor no sabe que un libreto y se lo coge y se lo coge personal por el libreto hecho por alofoque porque alofoque cuando tú haces lo mismo de él tuvo problemas porque es con jessica por hacer cosas que le dan vio a él y no le ha ido y no le ha ido mal todo el mundo sabe que esa es la plataforma número uno ahora mismo te voy a decir algo el sarcoito artístico va a revelar algo aquí que nadie lo ha revelado y que nadie lo ha analizado se rumora le digo puede ser te estoy hablando de esa puede ser que el doctor nata no sepa libreto y se lo coja personal y ahí se fuerte el asunto eso nadie lo ha analizado 2 porque porque el doctor nata está metido en hablar del lápiz de la ropa del lápiz de aquellos dos en su programa y qué es lo que le da vio a fíjate qué es lo que le da vio alofoque el lápiz el lápiz que tú me estás cogiendo el truco para usarlo en tu canal en tu plataforma el truco mío que me da vio a mí tú lo estás usando tu plataforma pero ellos se comparten información ellos se la comparten por alofoque con su con su comida de él con su tema de él por eso votó a jessica y al doctor nata en su momento también eso es libreto eso es libreto para que ahora esto con el sujeto él no lo está enfrentando de frente como enfrentó a jessica todo eso comercial que él está enfrentando del agua atrás para que el otro no se quilla con él él sabe cómo se sumaron claro claro lo está enfrentando del agua atrás para que el otro no se quilla y como el sujeto le conviene callar al doctor nata también porque está hablando de tu amigo no creo que el sujeto si puede dar un fundazo no se lo va a dar claro tú me entiendes porque él ya lo fue que tuvieron su diferencia por el lápiz porque él dice el lápiz mi hermano el lápiz mi hermano el lápiz mi hermano no te metas ahí al menos cuando yo te aquí al menos cuando yo te aquí tú eres mi amigo por el lápiz mi hermano entonces la gente no sabe que eso tiene para mí para mí es para frenar el doctor si el doctor no sabe que eso de verdad se mete en susto de una vez claro que sí porque es un maniático no es que todo el mundo sabe cómo es sujeto y el maniático no le importa nada él no tiene nada que perder es un maniático que le soltó atrás a él no le importa nada entonces ahí que puede estar eso qué otra vez no tiene por ahí no por último ya lo que se está comentando todos estos días que hay un nuevo pelotero pelotero firmado por el liceo señores la gente son como la gente le gusta buscar vaina ahora tienen ahora de que firmaron un nuevo pelotero en el liceo como llama que es un nuevo lanzador de celulares señor le han dado candela a Bad Bunny y han salido muchos casos a relucir muchas personas también a darle cátedra uno de ellos fue el papá Daddy Yankee que salió entonces a tirarse unas selfies con sus fanáticos agarrando el mismo el celular y tirándose una selfie o sea como demostrándole a Bad Bunny que es lo que se hace con el fanático y que no se debe usar represalias ni nada por el estilo Bad Bunny está feo no se sabe como dice Bolín a dónde vayas a parar él perdió con eso perdió a nivel mundial y perdió muy bueno realmente las cuentas estadísticamente han bajado significativamente y perdió mucho en un país que lo quiere y que lo adora y que ha dado cosas ¿tú sabes qué va a pasar? ¿qué yo entiendo que va a pasar con eso? lo mismo que pasó en su momento con Alajaza y ya la gente se olvidó de eso sí pero Alajaza nunca ha vuelto a ser el mismo ¿eh? como tú bajas para tú subir tu problema no porque ya Alajaza está el mismo sí pero ya Alajaza ya la gente se olvidó de eso es lo mismo perdió con la gente es lo mismo pero si a esto le afecta mucho le afecta mucho a su carrera una carrera que iba intachable se podría decir una cosa es tú recuperar la memoria vacía que tiene el pueblo y una cosa es tú conciliarte con la marca claro con el patrocinio mira hasta ahora Bad Bunny era considerado como el exponente urbano número uno a nivel mundial pero es que estaban inventando hace mucho porque ellos inventan cosas con irrespeto ¿cómo quieren comparar a Bad Bunny? hablando de que Bad Bunny era tan grande como Michael Jackson pero venga acá y el primero que te cogió ese tema fue la mariquita ¿cómo la mariquita? a lo fuck mariquita oye tú te vas con un problema claro no pues es verdad tú te vas con un problema es verdad es verdad la mariquita mariquita fue el primero que comenzó a decir pero ven acá tú te vas con un problema no, oye, oye, cuando tú hablas de Michael Jackson, tú estás hablando de un tipo no, eso es una leyenda no es una leyenda, no claro porque solamente el ser leyenda, no, no, no es una leyenda no, por qué solamente el ser leyenda, más allá de lo que fue Michael Jackson Michael Jackson es más allá de una leyenda ok por su espérate cualquier leyenda solamente por su o sea tú lo que quiere decir es para 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 aclarar un poquito ese punto que leyenda el nombre de leyenda es poco para lo que fue el artista con más calidad y más versatilidad que ha tenido el mundo el universo y se escuchó bien esa palabra y yo nunca te había escuchado a ti mencionando las palabras como esa versatilidad y a través de los tiempos que no duró no duró dos días 7 las siete cualidades del arte te la dominaba el baile baile canto actuación y escribía un tipo de hacer la música marco yazo aquí con una guitarra te hacía la música no estaba grabando a guitarra y papel y te grababa con todos los instrumentos de cine y aparte de eso dibujaba también si digo que desde niño él desarrolló esa arte porque va pone a pesar de que es joven todavía un tipo joven se le han subido los humos a la cabeza a mi entender con esta acción se demuestra por ser llamado número uno dentro de los exponentes del género a nivel mundial verdad y no tiene no tiene un tiempo una trayectoria vamos a suponer que tú digas que quedaba trascendido por generaciones sin embargo michael jackson sí o sea que no se puede como como hacer esa comparación michael jackson fue leyenda y no solamente porque tuvo pegado un día o un año dos años de los cinco años desde niño al igual que su hermana también lo que pasa es que su hermana no se desarrolló tanto como él pero también ella fue grande y fue desde niña también que desarrolló esa arte con mucha poeta claro ha ganado y ganar no se va por ni lo que tiene dos o tres días en el medio pegado y como número uno si se le reconoce eso pero ahora bajó mucho con esto que le dé gracia las redes bajó mucho ahora con esto esto le ha dado yo digo que un golpe significativo y que va a marcar una lesión esto va a ser un antes y un después para vapor una lesión de manita que decía un antes y un después mi opinión es muy diferente de ustedes cuáles de la vida siguen ahí ok bueno ya entonces no te puedo decir eso qué lo que ponen a babón y lo comparan con marco ya son locos loco y loco y no saben de arte y no realmente no se puede ni respetar no se puede comparar si reconocemos lo grande que ha sido en el tiempo que ha estado pegado porque por algo la se ha pegado a pesar de las redes y todo eso pero bueno se dice que el bueno es quien le gusta al público y él ha estado hasta el momento le ha gustado al público la estáis bien que la comparación no se puede hacer bueno no se puede hacer pero si ha sido el número uno y vuelvo y repito esto ha marcado yo considero que esto va a ser un antes y un después para la carrera de babón y vamos a esperar a ver a ver qué va a pasar de aquí cuál va a ser la reacción del público a partir de ahí si él recapitula eso y puede volver a ganarse la confianza y el cariño de su de su público oye bien tú no viste el invitado en francisco a uno de sus shows y don francisco se queda mirando lo así cuando él comienza a cantar y tú eres que canta el que canta desafinado bueno hasta aquí bueno mi gente así ya ustedes saben este fue nuestro primer programa de este año espere muchas cosas buenas nosotros les dijimos que vamos a marcar la diferencia en este año 2023 venimos con muchas cosas poderosas para ustedes así que estén pendiente al sancocho artístico que lo que viene es grande jose el taga se despide el negrito come coco con ustedes síganos en las redes sociales en facebook instagram en youtube en tiktok en todas las redes sociales síganos a través del sancocho artístico y el faraón latino así que ya ustedes saben seguimos rompiendo en el sancocho artístico se pide vamos arriba